Bueno gente, reaccionamos a un video más, Rauw Alejandro, Anuel AA, reloj Veamos qué tal, dos grandes reggaetoneros, escuchemos Reaction Mask Oh, oh, adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría, si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía, lo que te haría, eh Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía, lo que te haría, eh Si el reloj no tiene más tiempo No es fronteal es aguantar cuando yo te lo meto Te arreglo las tetas, el miedo lo dejamos en la gaveta Él la toma en esta alerta, te lo juro que ese culo viento otro planeta Tienes más o más apretado que un coso Bien, dicen yo, le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo yo, tú sabes, tan celoso Tú eres una droga cuando mueves ese booty No tienes buqueo como te cato en el churi Y ella perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dejó pero sin misión Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you a puta Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo No hizo nada más pero quiere que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue y yo loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasas? Con esas fotos y el batuta fogatas Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Lowell Day Yo a Alejandro Le cocktail Most of all over, baby Con snuol Lowell? Lowell Day 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 wow gente que canción increíble Rauw Alejandro y Anuel AA síganlo que esta canción estuvo perfecta el video perfecto síganlo y síganme nos vemos